¡Noooooo! ¡Vaya Netflix! ¡Sigue sin mejorar tu serie! ¡Vas directo al fracaso y a tener la peor serie en años! ¡De verdad! ¡Estoy dispuesto a aparecer en esta! ¡Esta cosa incompetente! ¡O mejor! ¡Abandonar ahora! ¡Dinobot! ¡Ven aquí inmediatamente! ¡Te necesitamos para el próximo trailer! ¡Antes muerto! N 되os submitted... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!